¡Suscríbete! Así que empecemos ya con un alajero. ¿Qué te parece un alajero, eh? Para una tía, para una abuela, para una madre, para una hermana, para quien sea, para tu cuñada, no importa. Un lindo alajero con cosas que tengas en casa. ¿De qué forma? Agarrás una caja cualquiera, una cajita, puede ser de cartón, de madera, lo que tengas en tu casa, hasta puede ser una cajita de té. Vos fijate lo que puedas encontrar. De esta manera agarrás alguna toalla que la puedas romper. Si no la podés romper, bueno, que desaparezca la toalla. Bueno, perdón por este consejo, ¿no? El dueño de casa, pero bueno, vos agarrás la toalla y la cortás en tiras. De esta forma, mirá. En tiras muy fácilmente, más o menos de este tamaño. O sea, va a depender yo de este tamaño por la caja que tengo. Pero depende el tamaño de la caja, de qué grosor, de qué ancho y de qué largo va a ser la tira. Pero mirá, te muestro para que tengas una idea y después vos, según el tamaño de la caja que conseguiste, lo haces. Una tirita, entonces, la doblás de esta forma, la haces un rollito. Y lo vas poniendo en la caja de esta forma, fíjate. Entonces, ahora acelero. Yo ya tengo varios cortados. Y empiezas a poner varias tiritas. Voy a poner otra. Hasta completar el ancho de la caja y el largo, por supuesto. Todo tiene que ser en rollitos más o menos así. ¿Está? Lo vas haciendo así. Chiqui, chiqui. No vas a poder creer el alajero que te queda, pero de verdad. ¿Qué necesitas, entonces? Una toalla, una cajita, cualquiera sea el tamaño y papel higiénico. Nada más. Papel higiénico. Pero vas a ver cómo quedas. Si tenés algún otro, no, si tenés algún otro papel, también sirve, por supuesto. Pero yo te digo con cosas que seguro tenés en tu casa. Entonces, agarrás el papel higiénico y vas así, doblándolo de esta forma para separar cada rollito. Y ahora vas a ver que se está empezando a parecer a un alajero. Entonces, lo doblás así, lo doblás así. Ahora lo cortás. Incluso, o sea, capaz que no necesitas tijera. ¿Dónde dejé la tijera yo? Sería bueno saber acá. Entonces, lo cortás así. Bien. Y haces lo mismo de este lado, ¿está? Ponés el papel hasta que quede todo cubierto y te va a quedar un alajero. Si el papel incluso está, tenés algún papel de color o algún papel perfumado, por supuesto que sirve mucho más. Yo te estoy hablando de una urgencia, de algo creativo, algo que puedas solucionar en tu casa, para algún familiar, alguien cercano, que te olvidaste algún regalo. Viste que los regalos caseros siempre son mejor recibidos. Hoy el ruso estaba mostrando cómo disimular un regalo. Pero alguien que te hizo algo con las manos, que se dedicó el tiempo para pensar, para crearlo, para hacerlo, no hay con qué darle. Es el mejor regalo. Es imposible que no le guste a la persona, ¿o no? Totalmente. Bueno, muy bien. Acá más o menos, y a las corridas, pero a ustedes le va a salir muchísimo mejor, te queda así como un alajero. Y ahora, ¿qué haces? Le pones los anillos. Entonces, le pones un anillo así, unas caravanas, no sé, lo que les quieras regalar. Y te queda un súper alajero para niños incluso, ¿no? Que puedan aprender en sus casas, ahora que están mucho tiempo en cuarentena. Miren cómo quedó. Un alajero de esta forma, entonces, con toalla, papel higiénico, una caja, y unas alajas que tenga ahí, no sé, tu madre, tu tía, tu abuela. Se las pones acá y le haces una cartita, y queda súper bien. Este fue el primer Contá con Andy, pero atención, tengo más. Porque un típico regalo de último momento es regalar algo de plata, ¿o no? Es como ponés en un sobrecito un poco de plata, pero te voy a enseñar a hacerlo de una manera un poco más artística, ¿está? Para que puedas regalar plata. No tengo un mango yo. ¿Alguien me puede salvar? Señor, acá 0-924-24, el servicio. Claro, claro. ¿Me das un poquito de plata para hacer un regalo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sírvase. A ver. Justo, mirá. Ay, qué generoso. Nunca ando con plata porque en realidad todo el mundo sabe que yo no cobro. Qué generoso, Ruso, gracias. Me regalaron ayer y eso se lo regaló. Gracias, Ruso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es regalar dinero, pero de una manera simpática, de una manera colorida, de una manera súper linda. Vas a ver. ¿Quién no tiene esto en su casa? Recién hablamos de papel higiénico, rollo de papel higiénico, ¿no? Lo apretás, lo hacés chiquitito. Puede ser de este tamaño también, ¿sabá? Y lo pones acá en el medio. Lo que podés hacer también, que lo voy a intentar hacer ahora, es pegarlo a la base de un vaso que tengas. Puede ser esos típicos vasos que te vienen queso, ¿sabá? Para no nombrar la marca. Pero puede ser cualquier vaso que tengas que lo puedas usar. ¿Bien? Un jarrón. Entonces, lo pegás si tenés silicona y si algún pegamento. Y si no, lo dejas ahí y te va a costar un poquito más que se mantenga parado, pero lo vas a lograr. De esta forma, haces un rollito del dinero y lo colocás en el medio. Ojo que sé que viene y que no se te quede pegado, ¿no? El dinero que le pongas adentro. ¿Bien? Lo que sea. Pueden ser monedas, puede ser un billete, no pasa nada. ¿Cómo lo decoramos? Así, mirá, le podés poner maní con chocolate, le podés poner estos M&M, miren esto. ¿Qué? El billete no, no, porque el billete vuelve. No, el billete queda en el medio. Ah, está, está. Pero te va a quedar súper lindo, porque mirá, te queda re lindo el regalo. Solo con unas golosinas, un vaso y un rollo de papel higiénico, estás haciendo un súper regalo colorido. Y eso que estábamos hablando recién. Qué lindo que es regalar algo creativo, algo hecho por nosotros. Este año te metiste con mi cara, te metiste con todo, me pusiste al logo, cualquier cosa me pusiste, con la plata no. Migo, te pido que con la plata no me destrozaste, la cara ya me la destrozaste, pero la plata no te pido. Acá tengo, entonces le podés ir poniendo unos de colores, otros de chocolate, otros de chocolate negro, otros de chocolate blanco. Ponele 500 más y podés. Y me lo regalás a mí, me ponés 500 más y... Tapalo así, mirá, lo vamos a ir llenando. Va a llevar un tiempito, llenarlo todo, pero vas a ver qué bueno que queda. Qué rico, eso está buenísimo. Queda re lindo. Y le decís, bueno, busca bien, que acá adentro hay una sorpresa. Y entonces ahí, miren, así. Y ahora le ponemos el chocolate blanco por encima y te queda todo colorido y la persona va a saber que estuviste pensando en ella y le decís, esto no es lo que parece, endulzate el día, pero además tenés un regalito por acá adentro, búscalo. ¿Qué te parece ahí? ¿Cómo saco los 500 de ahí? Aparece el dinero. ¿Les gustó? Es re lindo. Está muy bien, Andi, está muy bien. Yo siempre estoy para adelante en todos los Contá con Andi. Sí. Ay, no, se viene algo malo. Pero las golosinas valen más que los 500 mangos que pusiste. No. Regalame todo el valor de las golosinas. No, no. Si me vas a regalar plata. Son tres cajitos. ¿Sabés cuánto está? Mira, esta todavía queda. ¿Sabés cuánto está? Esta no queda nada y los M&M. Bueno, ¿qué dijiste? La marca que queda. ¿Sabés cuánto está esto? Bueno, acá está entonces dinero adentro. En esa época, te repito, lo que viene el cartón, el papel higiénico, el dinero adentro y después tu chocolates en el vaso que tengas que sea transparente, así queda decorativo. Tenés rollo para rato, Andi. Tengo otro regalo súper lindo. Porque, por ejemplo, tenés este tipo de vasos o un jarrón en tu casa o algo transparente o no transparente. Puede ser de cualquier, una mermelada puede ser, cualquier cosa de esas. Y tenés un juguete por ahí o una frutita, un imán de una heladera, lo que sea. Te queda un recipiente personalizado, por ejemplo. Si es para tu tía, para tu abuela o lo que sea, agarrás y agarrás de estas frutitas, le pegas acá con silicona o con algún pegamento que tengas y te queda un jarrón que puede ser para poner, no sé, lo que quieras, mermelada, galletitas, dulces, caramelos, lo que sea. Esto puede ser para alguien, para tenerlo en la casa, pero para un niño también podés hacer la misma técnica, pero con un juguetito. Entonces, por ejemplo, le pones un avión y también podés guardar acá juguetes. Estás volando, eh. Por ejemplo, miren, te queda algo personalizado para niños. Miren esto, qué lindo. Está ahí, zafás de un regalo, ¿o no? Es una manera de zafar rápidamente. Acá le podés poner o golosinas adentro, caramelos, o también le podés poner los juguetes y cerrás así y te queda, ¿no? Así como un regalito. O sea, en vez de volverlo. Súper personalizado. A mí me parece que está divino y salís del apuro rápidamente y no gastás mucho dinero en este momento que está complicada la mano. Y ahora, por último, tenemos el portarretrato. Porque el portarretrato se puede convertir y hay que tener mucho, ¿no? Creatividad. El portarretrato puede ser, por supuesto, para poner una foto, como todos lo pensamos, pero también puede ser algo así como para guardar golosinas y dejarlo, ¿no? En un lugar que puede ser como decoración en tu casa, que simplemente, como si fuera una alcancía, que ahora vamos a hablar de eso, simplemente cuando tengas ese ataque de dulzura, rompes el vidrio y te comes las golosinas. Entonces, lo que hacemos es, ponemos las golosinas. Voy a agarrar estas porque tampoco compré tantas. Andy, ¿ese es el portarretrato que apareció del tío ese que no conocía? No. ¿Es ese? Es otro, es otro. No, porque quiero ver las fotos del tío que no conocíamos. A ver, capaz que yo sí lo conocía. Ay, no, no recuerdes. Mirá si recién se enganchó. No, no, no. Ya me mandé la... Tío, igual te queremos. Le voy a cambiar de canal además. Bueno, bien. Entonces, hacemos así. Lo ponemos acá. Sí. De esta forma. Y miren lo que queda. ¡Ay! ¡Mirá! Pará. Así, ahí va. Qué lindo. Dejá la foto del tío. Pará, me está... ¿Qué pasó acá? No, porque... Tienes que ajustarlas ahí. Las ajustás y cierras. No, te falta el vidrio del otro lado. Pero lo ajusté bien. Ahora te voy a agarrar las pelotitas. Acá, acá, acá está, mirá. Bueno, miren, queda así, queda así. Y entonces, en el vidrio, lo que le pones es algo así, por ejemplo. A ver. Esto está como medio mal cerrado acá. No, tranquila, cualquier cosa alguna la terminamos. Está acá, mirá. Entonces, agarramos un dry pen, que está acá. Y le dibujamos la cara del tío. Y le podés poner, mirá, una frase, por ejemplo. En caso de emergencia, rompe el vidrio. No, ¿cómo rompe el vidrio? Sí, pero no se van a cortar, señora. Rompe el vidrio. Ya me habían regalado fuera de un pelito. Entonces, acá no se ve bien, pero miren, te queda algo así para tu casa, un decorativo, pero además que sirve para esos ataques de dulces que tengas. ¿Qué te parece? Con un portarretrato estás haciendo algo original. Y eso es lindo, ¿no? La creatividad para los regalos. Por último y rápidamente te digo que si tenés un portarretrato, le podés, si tenés alguna herramienta, hacer esto que pueden ver acá y te queda una alcancía. Que también es otra posibilidad y también lo podés romper en caso de emergencia. Para mí es en vano porque yo la uso, no lo puedo guardar. Así que esto fue el Contá con Andy, regalo de emergencia para el día de hoy. Le gustó, a mí este me encanta. Ese me encanta.